Es un gusto tener al invitado que tenemos el día de hoy finalizando año y es Iván Bustillo, un videoblogger mejor conocido, ya muchos lo han visto, como Little Viejo, nuestros hijos personalmente son fanáticos de él, ya estábamos platicando en otras cámaras y qué placer que estés aquí con nosotros, Iván, bienvenido a la mañana. Gracias, muchas gracias por la invitación y es un gustazo conocerlos en persona. No, gracias Iván, muy amable, yo tuve la oportunidad de ver un poco de tu trabajo a través de mi hijo, que como te contaba me mostró y lo vi y lo entendí, estaba con la pila de las canciones, con los mensajes de las canciones, lo entendí, me divirtió, me pareció todo muy bien, pero por ejemplo no conocía el mensaje sucinto que vos tenés dentro de esto, o sea, qué es lo que realmente te mueve. Contanos eso porque yo creo que te deja bien el marco conceptual como bien definido. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Iván Bustillo y la mayoría de personas me conocen como Little Viejo y básicamente lo que hago son videos en YouTube con comedia y a la vez consejos, más que todo enfocado en los jóvenes. Entonces, ajá, lo que mencionaba usted de la música, yo tengo un video que se llama Música Traducida, entonces es como yo he agarrado música que está normalmente cantada en inglés y la traduzco. Por ejemplo, la de, no sé si se puede, la de Black and Yellow, que yeah, ajá, you know what it is, Black and Yellow, Black and Yellow. Cuando uno la traduce es, hey, ajá, tú sabes qué es, a marido y negro, a marido y negro. Entonces, son letras que ya cuando uno se puede pensar, no tiene mucho sentido. Pero lo hice así de esa manera cómica para poder transmitir un mensaje a las personas, de que uno tiene que reflexionar sobre la letra que está escuchando y cantando, sobre todo. Me encanta. Y todos tus monólogos, porque son monólogos los que realizas en YouTube, siempre tienen un mensaje positivo, un mensaje que incita a los jóvenes a seguir el camino de Dios, a los valores. Y qué bonito que lo hagas de esa manera, de una manera divertida. Sí, y eso es lo que trato de hacer. O sea, yo sé que es importante sacar una risa a las personas y quizás alegrarles el día, pero al final de cuentas también quiero dejarles algo que les sirva para su vida. Pues algo que sea práctico, un consejo, ya sea desde tratar de sonreír más hasta consejos que tengan que ver con relaciones, con tu papá, en tu noviazgo, con tus amistades. Mira, de las cosas que me sorprenden, y viendo las imágenes la gente lo puede corroborar, no sé si tenés alguna formación realmente en esto, o sos un improvisado, abiertamente, pero manejas muy bien el humor físico, el humor... Corporal. Ajá, lo que se llama telegenia, o sea, porque yo me acordaba del joven que había visto en los videos, y ahorita que vine y te saludé, no me pareciste, pero obviamente haces tantas contorsiones. Y genuflexia, que se llama propiamente dicho, que obviamente me motiva a preguntarte, mira, alguien te enseñó, ¿qué hiciste? No, yo estuve en una academia de actuación durante seis años, no, broma, broma. No, o sea, la verdad es que uno, en este caso más que todo, como emprendedores digitales, vamos aprendiendo mientras estamos haciendo las cosas. Y ustedes, por ejemplo, ven mis videos, mis primeros videos, y yo salgo un poco como más así apagado, y no hago quizás tantas caras, pero ya con el tiempo uno va agarrando también confianza, y va aprendiendo como, a cómo comunicar ciertas también emociones, y darle más intención a lo que está diciendo. Por medio de la cara, del cuerpo, de la forma en que usa uno las manos, y también la forma en la que uno va hablando. Pero fue cosa experimentando que fui aprendiendo. O sea, no quiero dejar afuera nada más, Estefanía, lo que Iván nos decía fuera de cámara, porque sigue marcando la parte conceptual, que es, yo no les digo a los jóvenes, no escuchen música, sino que escúchenla, pero entiendan qué es lo que quiere decir, esa parte me gusta. Sí, yo creo que, como les comentaba, yo lo que trato de transmitir son los principios y lo que yo creo, pues, en general, y básicamente es la forma en la que Dios quiere que vivamos, y que eso lo enseña en la Biblia. Pero no he querido decir en mis videos tan directamente que Dios dice esto, Dios dice lo otro, porque hay muchas personas que se cierran cuando escuchan de Dios. Es decir, la palabra Dios, o sea, mucha gente se cierra. Entonces, yo trato de transmitir esa forma en la que Dios quiere que vivamos, de una forma quizás más sutil, pero a la vez siempre manteniendo el mensaje como tal, pues. Y con un lenguaje coloquial de jóvenes, celebraste tus 20 años con un reconocimiento de YouTube al llegar a los 100 mil suscriptores en tu canal. Tienes muchísimas visitas en tus videos. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo funciona esto? Te lo preguntaba atrás cámaras, porque muchas personas se preguntan. ¿Eres una celebridad en redes sociales? Tal vez muchas personas no te conocen, pero dentro de los jóvenes, eres una persona reconocida y eres un referente para muchos niños. Sí, sí, no, gracias a Dios, cabal. Yo había llegado a los 100 mil suscriptores como hace quizás medio año, un año. Entonces, hasta hace poco fue que me mandaron ese premio de 100 mil suscriptores y fue como bien chivo, ve así el cuadrito con el logo platicado. ¿Hiciste un video de eso, sí? No, una foto nada más, Bolivia. Pero sí, súper chivo y gracias a Dios que he tenido el apoyo de un montón de personas. Y yo la verdad no comencé así como con alguien que me haya ayudado como a publicarme, que es un solo, fue un hit. O sea, si no que fue con el tiempo. Primero lo publiqué en mi perfil personal de Facebook. Luego a mis amigos les gustó y me dijeron, ¿qué chivo se va haciendo? Y que ellos lo compartieron. Y de ahí poco a poco voy viendo un comentario así de que, hey, te veo desde México, que no sé qué. Y yo, ¿cómo llegó mi video ahí? Entonces fue algo así natural que la gente fue encontrando. Y gracias a Dios ahorita hay un montón de compatriots, como les digo a la gente que me ve. Ok. Mirá, es interesante. El reconocimiento de YouTube te significa también un porcentaje por ventas ubicadas en tu sitio, en tu canal, ¿sí o no? ¿Cómo así? O sea, te cayeron dos que tres chirilicas. Ah, no, no. El reconocimiento solo es como un... Pero en algún momento te tiene que caer después de un tiempo. ¿Por qué cobran por esa publicidad? Sí, sí. YouTube lo que hace es que paga por publicidad. Por ejemplo, uno se mete un video en YouTube y a la par o ahí, enfrente en el video, le aparece un anuncio de alguna marca, algún champú. O a pie de pantalla. No, porque te lo preguntaba a raíz de que, por ejemplo, hay un trabajo de edición interesante. ¿Algún editor tenés que tener? O sea, porque estás trabajando... Ah, no, yo solito. ¿En la misma cámara estás editando? Sí, no, sí. Así que yo la verdad, mi proceso así como de producción es que hago el guión entre semana o si no al fin de semana, luego grabo casi que todo el domingo y después de eso edito. Pero es prácticamente yo solo y cuando tengo el apoyo de mis amigos es más que todo para actuar, que me ayudan ellos. Con la cámara y de hecho salen, en varios videos salen compañeros tuyos. Y bueno, estás ahorita estudiando en los Estados Unidos, precisamente en Arkansas, producción audiovisual. ¿Qué quieres hacer? ¿Te encanta todo esto de los medios de comunicación, de informar, de entretener? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo te visualizas tú en cinco años? Sí, yo gracias a Dios hace medio año que comencé mis estudios allá. Entonces, yo ahorita estoy estudiando radio, televisión y video. Y la verdad es que yo me quiero regresar. Mucha gente quizá dice, hey, ¿para qué te vas a regresar? Si allá vas a estar mejor, que no sé qué. Pero yo en realidad tengo como un cierto compromiso personal y una convicción de que aquí hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que mejorar. Y me encanta mi país. En serio que he estado súper nostálgico allá. Una extraña desde las personas que ama hasta la pupusa y el clima. La comida. Todo, todo. Y yo en serio quiero hacer un aporte a la industria audiovisual en El Salvador. Y cuando venga, uno de mis planes principales es tener una productora audiovisual. Pero siempre enfocado en el contenido digital. Así, en hacer cosas en internet que peguen. Correcto. Mira, pero yo te voy a decir algo. O sea, es un consejo que no me has pedido, pero como tengo un par de años más que vos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer por el país. Pero lo más importante de las cosas que se puede hacer en el país ya teniendo tú, digamos, la capacidad de ser un líder de opinión. Porque eso es, o sea, mira que comunicadores, cientos de miles. Líderes de opinión muy pocos. Es justamente prepararte todo lo que puedas. O sea, lo más que puedas para, obviamente, venir a ayudar. Porque todo esto de medios de comunicación y lo que vos estás haciendo y lo que querés hacer. Y desde el punto de vista de tu fe, que a mí me parece perfectamente bien. Requiere cada vez más de profesionales y menos de improvisados. ¿Me explico? Entonces, obviamente, yo sé que es terrible la nostalgia. Cuando te vas a la gran ciudad, extrañas al pueblo chico y eso pasa siempre. Pero dale que preparándote, obviamente, vas a llegar mucho más lejos. Sí, sí. No, exacto. Yo quiero prepararme y poder, en serio, hacer como un aporte significativo al país. Ya sea tanto económico como también de transmitir valores, como lo estoy haciendo ahorita. Claro. Vas por muy buen camino. Te deseamos muchos éxitos. ¿Cuál va a ser el próximo video, solo para terminar? Mi próximo video. ¿De qué va a ser? ¿De qué vas a hablar? Creo, quizá, que sea... Bueno, el próximo video, cuando empiece el año, va a ser un reto que voy a hacer. ¿Qué tiene que ver con los recalentados? Y luego de eso, estamos trabajando en música traducida 3. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Todas las coordenadas del hombre? Todas las coordenadas están apareciendo precisamente en pantalla. Little Viejo lo pueden encontrar en su canal en YouTube, en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter. Ya saben, ahí está, arroba Little Viejo. ¿Te quieres despedir de alguna manera con alguna... algo de lo que haces? Va, voy a... Pero, ¿qué cámara? Esta me queda... Hey, gracias a mis compatriots por estar viendo Viva la Mañana. En serio, un gran saludo a todos. Ha sido súper chivo estar en El Salvador de nuevo. Y espero verlos así, me los encuentro de vez en cuando por ahí. Siempre hagan lo mejor que puedan. Les deseo un súper feliz año nuevo. Y que, pues, disfrutemos este último día del 2014. Y gracias por haberme invitado Viva la Mañana aquí. Ha sido un gustazo y me voy a despedir con una cara sexy. ¿Cuál es una cara sexy? Esa es mi cara sexy. A ver, a ver. Bueno, gracias. Buena onda. Gracias. Gracias. Vamos a vender, ¿verdad? Ya venimos.